Recientemente he estado cambiando de teléfono por todo el tema de mi trabajo y sinceramente algo que me preocupa mucho es mi WhatsApp ya que si tenemos información muy valiosa como lo son chats, audios, imágenes y demás y realmente cuando cambiamos perdemos muchas veces información y es por eso que el día de hoy les voy a compartir un programa muy interesante que encontré para poder crear copias de seguridad y migrar todos los datos de una manera muy sencilla entre diferentes equipos ya sea de Android a Android o bien de iOS a Android o viceversa realmente funciona bastante bien, me gustó mucho y el día de hoy les cuento todo Y bien el programa que encontré lleva por nombre iTransform for WhatsApp el cual cuenta con una interfaz muy amigable, directa y minimalista realmente me encanta que todo sea como muy directo y el primer apartado que tenemos es transferir WhatsApp entre dispositivos donde vamos a poder hacer la migración de datos de un teléfono a otro aquí muy interesante vamos a poder detectar teléfonos ya sean Android, iOS o de igual forma de un iPhone a un iPhone así que realmente no va a haber ningún problema con todo el ecosistema que encontramos actualmente así que si realmente va a ser muy sencilla la migración de datos basta con que tengas tus dos teléfonos conectados sigas los pasos y accedas a algunos permisos que te manda directamente en tu teléfono y dependiendo de la cantidad de datos que tengas obviamente de chats, audios, imágenes es el tiempo que se va a tardar en transferir los archivos así que también eso tómalo en cuenta el segundo apartado es la copia de seguridad de WhatsApp en dispositivos y esta función me parece muy práctica no solamente para las personas que ocupan como normalmente el WhatsApp sino también para empresas ya que realmente es súper importante respaldar toda la base de datos que tenemos de contactos, chats, precios y demás así que también constantemente puedes realizar copias de seguridad y guardarlas directamente en tu computadora con esta herramienta la tercera función es restaurar o exportar copias de seguridad de WhatsApp y esta me parece muy interesante ya que vamos a tener un historial completo de todas las copias de seguridad guardadas previamente además de que se pueden importar todas las copias de seguridad directamente de Google Drive y bueno esta fue la recomendación del día de hoy la verdad es que está muy completa vale mucho la pena que le echen un ojo realmente me parece funcional si tienes alguna empresa, alguna pyme o bien si quieres tener tu información muy bien protegida o si constantemente cambias de equipo como lo es en mi caso y también les recomiendo que vayan a checar su canal de YouTube directamente para que puedan checar que otros productos tienen, otros servicios y que posiblemente les pueda funcionar así que bueno, muchísimas gracias por ver este video hasta luego, bye